Bien, muy buenos días, bienvenidos todos a nuestra segunda sesión de las octavas jornadas internacionales de filosofía del derecho de la UNAM. Bueno, pues es para mí especialmente agradable poder presentar al doctor Jaime Cárdenas, muy conocido por todos ustedes, pero que es un amigo de hace muchos años, yo decir es un viejo amigo, no es un amigo de hace muchos años, estuvimos juntos desde el doctorado en la Complutencia, incluso antes desde el Instituto, con Gregorio Peces Barba, nos divertíamos mucho, por cierto. Me da mucho gusto entonces que esté con nosotros Jaime, dando esta conferencia magistral. Como ustedes saben, además de un excelente investigador, es una persona que ha contribuido mucho a cambios en nuestro país. Y de manera muy breve simplemente decirle que es doctor en Derecho por nuestra querida universidad y por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador titular C y PRI-DD de nuestro instituto, nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, profesor de la Facultad de Derecho y autor de obras sobre Derecho Constitucional y Teoría del Derecho. También se ha interesado en temas de epistemología jurídica, el problema de la verdad, que es uno de los temas que va a abordar el día de hoy. Jaime, pues bienvenido, muchísimas gracias. Muy amable, Enrique. Pues muy buenos días a todos ustedes. Trataré de hacer una exposición. Primero agradecer esta invitación del doctor Enrique Cáceres y de estas jornadas de Filosofía del Derecho, en donde año con año hemos venido participando los profesores y las profesoras que estamos dentro del área de teoría del derecho, de filosofía del derecho. Y en mi caso, pues que también esto incursiono en otros ámbitos del derecho como el constitucional. Entonces estoy muy complacido y desde luego para hablar de un tema relacionado con la verdad, lo que llamamos la verdad, tuve oportunidad por primera vez de trabajar este tema de epistemología de la verdad cuando elaboré un manual de argumentación jurídica y uno de los capítulos se refería a la argumentación en materia de hechos y de prueba y como ustedes saben, una cuestión fundamental en materia procesal en general, en materia procesal civil, en materia procesal constitucional, penal, es el asunto relacionado con la verdad. La verdad que deriva de un proceso jurídico es una verdad procesal, es una verdad formal o podríamos alcanzar a través del proceso judicial algún tipo de verdad material, sustantiva o un tipo de verdad o un género de verdad más aproximada, si esto es posible, aproximada a lo que acontece en la facticidad. Entonces hoy hablaré fundamentalmente sin ser un experto en materia penal, pero sí quiero referirme a algunos problemas relacionados con el sistema jurídico y el problema de la verdad, sobre todo en la construcción de lo que hoy se denomina, bueno ya no es nuevo, pero el sistema acusatorio o el nuevo sistema penal acusatorio que tiene como características, como ustedes saben, su carácter adversarial, su oralidad, su publicidad, la inmediatez, etc. Pero antes de referirme a eso, al tema penal, que es donde, del nuevo sistema penal, que es la parte de la exposición en donde ocuparé mayor tiempo, quiero comentar brevemente cómo todo nuestro sistema jurídico impide o no está diseñado adecuado, más que impedirlo porque no creo que sea deliberado, a veces sí puede ser deliberado, pero fundamentalmente el sistema jurídico está diseñado, desde el sistema constitucional, está diseñado para no privilegiar, para no hacer prevalente el tema de la verdad. Y voy a comenzar con 10 ejemplos de la constitución a nivel constitucional, para que ustedes vean con estos 10 ejemplos, cómo no siempre los ciudadanos podemos acceder a la verdad respecto a reformas constitucionales o a diseños constitucionales fundamentales. Uno de estos temas, voy a enumerarlos y explicarlos brevemente, tiene que ver con lo que en México, bueno y en el derecho constitucional comparado, no es algo exclusivo de nuestro país, se conoce como la prohibición del mandato imperativo, como ustedes saben, sobre todo los que tengan algún conocimiento del derecho constitucional, los legisladores, diputados, senadores, dice nuestra constitución en el artículo 51, no son, aunque nuestro sistema electoral es mixto, en el caso de la integración de la Cámara de Diputados, no representan a su distrito electoral. El artículo 51 indica que el legislador o el candidato triunfador, ya legislador, cuando toma protesta, representa a la nación. Este principio que deriva del siglo XVIII y que fue muy importante en el constitucionalismo del siglo XIX y aún de nuestra época, tenía por finalidad teórica, pues señalar que el legislador, más que defender los intereses concretos de sus representados, su trabajo legislativo tenía que ver con los intereses generales, con los grandes intereses generales, con los grandes intereses sociales de la nación, no estaba atado a un mandato imperativo. ¿Y esto qué efecto negativo tiene? Por un lado, el legislador representa los intereses de la nación, no los intereses de sus representados directamente, puede sonar, puede comprenderse como algo positivo, que vea el legislador teóricamente por el interés general, por el interés público, por el interés social, pero es profundamente negativo porque este principio apuntala, desde mi punto de vista, el elitismo en el funcionamiento de los cuerpos legislativos, tanto de nuestro país como del mundo entero. Si el legislador no se siente vinculado a su distrito, él sabe que representa los intereses de todos y, por lo tanto, puede deliberar, puede negociar sobre asuntos en donde no tenga o no tome en cuenta a sus representados. Tampoco este elitismo legislativo propicia que el legislador no esté vinculado a sus representados, que no les informe continuamente de los trabajos legislativos que desarrolla y que exista una suerte de divorcio. Esto que estoy diciendo, pues, no es del todo así, no es tan tajante. Ustedes saben que las últimas reformas, por ejemplo, en nuestro país, a la ley orgánica del Congreso y a los reglamentos obligan a los legisladores, bueno, también en materia electoral, a rendir un informe anual. Pero salvo ese informe anual que puede exponerse en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara correspondiente, no hay un vínculo fuerte entre el legislador y los representantes de su distrito o del senador con los representantes de su entidad federativa. Y desde mi punto de vista, pues, hace que el legislador sea ajeno a los problemas, a las cuestiones que tienen que ver con los intereses, con los deseos, con las necesidades de sus representados. Entonces, la prohibición del mandato imperativo, desde mi punto de vista, es un mecanismo, pues, que no favorece un conocimiento acerca de la verdad, de lo que ocurre en los distritos electorales, y por lo tanto el legislador no defiende esas necesidades y esos intereses locales para defender un supuesto interés general. Otro tema muy interesante, y esto por favor espero que no lo malentienda, es también lo que ocurre en los procesos electorales. En los procesos electorales, los candidatos exponen plataformas electorales, esas plataformas electorales o programas electorales son votados por los ciudadanos, y se supone que esas plataformas y programas electorales después deben desembocar o deben traducirse en el programa de gobierno, o deben traducirse en leyes, en programas gubernamentales. Pero esto no siempre es así, porque no existe ningún vínculo jurídico que obligue a un candidato triunfador que, estando una vez en el poder, pues, haga suyas las promesas de campaña. Es decir, un candidato triunfador, gobernante, puede perfectamente decir o proponer cualquier cosa durante su campaña, por ejemplo, proponer erradicar el hambre, proponer, por ejemplo, el derecho humano a la renta básica, y estando en el poder, olvidarse tranquilamente de esos programas, de esas plataformas electorales, porque no existe ningún mecanismo obligatorio, no existe ningún mecanismo coactivo, para obligarlo a que respete la plataforma electoral que prometió, que presentó durante la campaña, y que fue votada, además, por los ciudadanos. Otro problema muy grave en el sistema constitucional y político de nuestro país. Un tercer tema tiene que ver con el conocimiento acerca de la Constitución, y la real eficacia de la Constitución en el sistema jurídico de cualquier país. En México, podemos decir que el conocimiento de la Constitución, primero, no se verifica, no se realiza adecuadamente, por parte de los gobernados y de los gobernantes, y que suele haber un fuerte divorcio entre los contenidos de la Constitución y la realidad misma. Es decir, no contamos, como dice la teoría constitucional, con una noción de constitución normativa, en donde la realidad coincida perfectamente con el texto constitucional. En México hay, tal vez, podemos hablar de constituciones, de una constitución semántica o nominal, un texto que es manipulado, que es usado, que es interpretado por los jueces, por las autoridades, en función de sus conveniencias, pero que no necesariamente coincide con la realidad. Ese divorcio es patente en el sistema constitucional y político de nuestro país. Un cuarto problema tiene que ver con un concepto maravilloso del texto constitucional, que está reconocido en el artículo tercero, que todos aprendimos en nuestros estudios de licenciatura, o hasta tal vez antes, cuando dice el artículo tercero, o da la definición de lo que es la democracia. Señala el artículo tercero que la democracia no es solamente una forma de gobierno, sino es una forma de vida. Ustedes díganme cómo en los hechos, en la facticidad, ese concepto de democracia como forma de vida, que permita mayores niveles de igualdad, de libertad, de solidaridad, de cooperación entre las personas, se realiza. La democracia, cuando mucho, termina siendo una democracia electoral, pero no una forma de vida, como indica el artículo tercero de la Constitución. Una quinta deficiencia epistemológica, a nivel constitucional, tiene que ver con esta idea de las modalidades de la democracia. La democracia mexicana, si es que es democracia, es una democracia fundamental, y otras modalidades de democracia son infravaloradas. Me refiero a las modalidades de democracia directa, participativa, deliberativa, comunitaria. En nuestro país hubo una reforma en el año 2012, para incorporar algunas modalidades de democracia directa, como la iniciativa legislativa ciudadana, como la consulta ciudadana, y la candidatura independiente. Esas modalidades no entraron inmediatamente en vigor, entraron en vigor hasta la reforma constitucional de 2014, y hasta el momento no han sido mecanismos efectivos, importantes, de participación, de incorporación de los ciudadanos a la vida nacional. ¿Por qué son importantes estas modalidades de democracia a la par de los mecanismos de democracia electoral? Porque permitirían a los ciudadanos un mayor conocimiento y una mayor defensa de los problemas sociales, en sede institucional, de los problemas sociales ante las instancias gubernamentales. La democracia electoral no es un mecanismo epistemológicamente adecuado. ¿Por qué? Porque el ciudadano participa, se entera de los problemas nacionales cada tres años, cada seis años, pero no está involucrado en los problemas nacionales de manera permanente. Eso significa que otras modalidades de democracia, como la directa, la participativa, permitiría un involucramiento ciudadano constante en los asuntos nacionales, pero esas formas de democracia, pues son formas de democracia que no están debidamente respaldadas por el sistema jurídico y que no permiten hasta el momento, bueno, hasta el momento, un conocimiento y una participación permanente de los ciudadanos respecto a la solución o a la propuesta de solución de los grandes problemas, graves y grandes problemas nacionales. Un tema también antiepistemológico de nuestra Constitución tiene relación con la efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. como todos podemos, los que nos dedicamos a la profesión jurídica, podemos tenerlo claro, existe en la Constitución una suerte y en el orden jurídico nacional una suerte de división entre derechos humanos de primera y derechos humanos de segunda. derechos humanos de primera que cuentan con mayores y mejores mecanismos de protección, sobre todo los derechos de libertad, los derechos civiles y políticos, y en cambio los derechos económicos, sociales, culturales, su protección jurídica, su posibilidad de materializarse en la vida social es menor que la de los derechos de libertad, los derechos civiles y políticos. Luego tenemos aspectos muy graves en el sistema constitucional mexicano que no han sido destacados, yo creo que con la rotundidad que exigiría un sistema constitucional. decimos pomposamente que nuestro Estado aspira a constituirse como un Estado constitucional y democrático de derecho y que una parte fundamental del Estado constitucional y democrático de derecho tiene que ver con el control de todos los actos del poder, el control constitucional de las leyes, el control constitucional de los tratados. Sin embargo, el sistema jurídico nacional, la ley de amparo en concreto, el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, impide el control constitucional respecto a las reformas constitucionales, es decir, una porción normativa fundamental del sistema jurídico está fuera del control constitucional en nuestro país. Los ciudadanos estamos inermes ante ello, el llamado constituyente permanente o poder revisor de la Constitución puede aprobar cualquier reforma a la Constitución, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de derogar derechos humanos o derogar o violentar el principio de división de poderes, y ese tipo de reformas constitucionales no son susceptibles de control constitucional, según la ley de amparo. Otro elemento más, ya voy terminando con los constitucionales para pasar a los penales, tiene relación con el tema de la seguridad y de la transparencia. La reciente reforma constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos, de 7 de febrero de 2014, estableció que las decisiones del INAI, cuando el INAI conoce de algún tema vía el recurso de revisión, son inatacables, son decisiones finales, para los sujetos obligados de la materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos. Sin embargo, hay una excepción. La propia Constitución, en el artículo 6º, indica que, cuando se trata de temas de seguridad nacional, el consejero jurídico del gobierno federal puede impugnar las decisiones del INAI. Y la seguridad nacional es un concepto profundamente nebuloso, como ustedes saben, seguridad nacional es un concepto, primero, importado, lo importamos de los Estados Unidos en el año 2004, cuando se reformó la Constitución en el artículo 89, existe una ley vigente del año 2005, y seguridad nacional para la ley secundaria de seguridad nacional es cualquier cosa, la seguridad nacional tiene que ver con el territorio, con la población, tiene que ver con el orden jurídico, con los principios democráticos, entonces, eso significa que las decisiones inatacables, definitivas, del INAI pueden ser fácilmente impugnadas cuando al gobierno le interesa por el consejero jurídico de la presidencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo que también puede interesarles a ustedes y a mí me interesa mucho es el tema de la transparencia en los procesos deliberativos. sabemos, de acuerdo a la legislación mexicana y a los preceptos constitucionales, que las decisiones de órganos, de sujetos obligados, los resultados, las sentencias, son públicas, ¿no? Bueno, salvo que se teste, bueno, salvo la parte donde se testan datos personales, pero aquí me resulta bastante chocante y creo que la academia mexicana y los expertos no han puesto suficientemente los ojos, no han puesto suficientemente los ojos para criticar, para cuestionar el tema del procedimiento deliberativo, es decir, el resultado de las decisiones públicas es transparente, hay acceso a la información respecto a él, pero el procedimiento deliberativo, según la ley general de transparencia, y según la ley federal de transparencia, no es de carácter público, será público hasta que concluye el trabajo de la autoridad correspondiente emitiendo una resolución, pero el proceso deliberativo, según el artículo 113 de la ley general de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos, es un procedimiento opaco que está protegido por la reserva que establece esa legislación. Finalmente, un caso más de rompimiento con las bases epistemológicas en el sistema constitucional mexicano, yo lo encuentro en una práctica pues de, tal vez de siempre, pero sobre todo, de siempre en la historia constitucional de nuestro país, pero sobre todo en los últimos años, en los últimos gobiernos, qué consiste en proponer reformas, sobre todo constitucionales, sin que la sociedad esté informada, sin que los gobernados o las personas estemos informadas de cuáles son las auténticas razones que están o los intereses que están detrás de esas profundas reformas constitucionales, me refiero al tema de las reformas estructurales. A veces tenemos alguna conciencia de que esas reformas constitucionales fueron promovidas por intereses o instancias supranacionales, pero no siempre tenemos esa claridad. Recuerdo mucho, por ejemplo, el debate del gobierno anterior en torno a la reforma energética, jamás se nos explicó a los gobernados o se nos dijo a los gobernados que esa reforma constitucional energética tenía que ver con grandes intereses de las empresas transnacionales que promovían y de gobiernos extranjeros que estaban interesados en que se diera la reforma energética en los términos en que fue acordada y aprobada por el constituyente permanente. Supimos algo, por ejemplo, acerca de la reforma educativa del gobierno anterior en donde el principal interesado en que se produjera una reforma de esta naturaleza fue la OCDE. También supimos que cuando el Banco de México adquirió el rango de órgano constitucional autónomo esta reforma fue promovida fundamentalmente por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero hay ahí un asunto muy grave una pues una falta de honestidad de honestidad intelectual de honestidad jurídica del gobernante hacia el gobernado para no justificar explicar y comentar qué intereses qué propuestas qué organismos financieros qué gobiernos extranjeros están promoviendo ciertas reformas. Hay casos que son muy claros por ejemplo ha quedado muy claro en este gobierno como el tema de la Guardia Nacional fue impulsado la reforma constitucional por el gobierno norteamericano también todos lo pudimos entender como la Guardia Nacional que iba a estar destinada a realizar tareas de seguridad pública ahora fundamentalmente realiza funciones de migración esto debido a un condicionamiento del gobierno norteamericano para que el gobierno norteamericano no fijara aranceles sobre los productos nacionales pero bueno son pequeños casos que conocemos pero muchas de las reformas y mucho de la arquitectura y del diseño jurídico constitucional de nuestro país no obedece a necesidades nacionales ni a intereses propios de nuestro país sino que es impuesta voy a hablar entonces ahora en los minutos que me quedan que me quedan una media hora del tema para el que me invitaron el tema del sistema penal acusatorio porque tiene relación con lo que estaba diciendo hace unos momentos porque un sistema penal acusatorio se aprobó el 18 de junio de 2008 en nuestro país que intereses que se nos dijo porque como los académicos los penalistas explican la importancia del sistema penal acusatorio bueno si ustedes toman la obra de cualquier penalista mexicano nos dirá que este sistema penal acusatorio es un sistema penal más justo que es un sistema que promueve la oralidad que los elementos o las características del sistema penal acusatorio como el principio contradictorio hace de este sistema penal acusatorio más democrático en fin son los argumentos que suelen darnos los penalistas los teóricos del derecho penal pero poco se nos dice que este sistema penal acusatorio pues fue impulsado claramente por el gobierno norteamericano y por sus agencias que hubo miles de dólares por ejemplo de la USAID que sigue habiendo recursos de la USAID para fortalecer y consolidar el sistema penal acusatorio en nuestro país que hubo recursos de la iniciativa Mérida que lo sigue habiendo para apoyar este sistema penal acusatorio como saben este sistema penal acusatorio deriva de la reforma de junio de 2008 que después fue perfeccionada por una reforma constitucional al artículo 73 fracción 21 del 2013 que faculta al Congreso de la Unión que el Congreso de la Unión apruebe un Código Nacional de Procedimientos Penales y la reforma del sistema penal acusatorio entró en vigor en todo el país el 18 de junio de 2016 sus características formales comparado con el anterior sistema penal de nuestro país sistema mixto son el énfasis en la oralidad la característica de la inmediación la característica de la contradicción la característica de la reducción del poder bueno vamos a ver que esto es discutible del Ministerio Público porque el Ministerio Público en el sistema penal acusatorio ya no tiene fe pública no trabaja con pruebas sino con datos de prueba porque es fundamental que el Ministerio Público realice una serie de diligencias que se presentarán ante el juez oral es decir el Ministerio Público propone lo que se llaman órganos de prueba el sistema penal acusatorio también tiene un criterio muy importante que se llama el criterio de oportunidad el sistema acusatorio permite medios alternos la negociación entre las partes el Ministerio Público está en igualdad de circunstancias a la defensa y a la posición de la víctima en fin realmente teóricamente suena muy interesante pero déjenme ahora preparé algunas inconveniencias epistemológicas del sistema penal acusatorio si hay aquí penalistas pues me gustaría que conocer su punto de vista en la etapa de preguntas y respuestas o de comentarios a lo que voy a señalar cuál es el fin fundamental del sistema penal o del nuevo sistema penal acusatorio la finalidad del sistema penal acusatorio es el hallazgo de la verdad es encontrar la verdad o la finalidad fundamental del sistema penal acusatorio es otra la mayor parte de los penalistas y autores y teóricos procesal penal esto por ejemplo lo ha señalado sobre todo el procesalista italiano Michele Taruffo no la finalidad del sistema acusatorio no es el hallazgo de la verdad la finalidad del sistema penal acusatorio es la solución de los conflictos no la solución de la conflictividad social y no tanto el hallazgo de la verdad por qué por qué sostengo por qué digo esto bueno esto lo digo yo y otros no solamente yo ustedes saben que en el sistema penal acusatorio existen algunos elementos muy interesantes por ejemplo en términos del código nacional de procedimientos penales el ministerio público puede emplear lo que se llama el criterio de oportunidad es decir el ministerio público determina qué asuntos pueden plantearse ante los jueces o qué asuntos es no oportuno tal vez por su tamaño por su importancia por los montos involucrados no es importante plantearlos ante los jueces en la etapa del juez de control o en la etapa intermedia o en la etapa final sino que el ministerio público decide pues no presentar la formulación de la imputación ante los jueces por la poca importancia de los delitos ese es el argumento la finalidad del criterio de oportunidad dicen los penalistas es la descongestión no congestionar a los tribunales con muchos asuntos por lo tanto este nuevo sistema penal acusatorio promueve la negociación y los medios alternos de solución de los conflictos o de las controversias la finalidad es que no todos los asuntos lleguen a los tribunales a los jueces penales y que sea posible pues en sede ministerial o en otras sedes antes del juicio oral que pueda haber una negociación entre las partes para que se resolucione la conflictividad social y no todos los asuntos lleguen al juicio oral otra característica del sistema acusatorio es la posibilidad de lo que se llama el juicio abreviado cuando la persona imputada se confiesa culpable pues el tema no pasa al juicio oral sino se desahoga un juicio abreviado otro problema que vemos con el sistema penal acusatorio diciendo esto que mencionaba al principio que su propósito no es el hallazgo de la verdad sino la solución de conflictos es que hay una gran cantidad de pruebas que no son admisibles en el sistema acusatorio la prueba ilícita la prueba contrario a derechos humanos y finalmente otro elemento importante del sistema acusatorio es que el juez es más bien un espectador el juez no puede por ejemplo ordenar medidas para mejor proveer carece de la facultad para determinar pruebas de oficio sino el juez trabaja con las pruebas que en el juicio oral plantean las partes para los defensores del sistema acusatorio la verdad que podemos derivar del sistema acusatorio es una verdad relativa así dicen algunos con toda claridad una verdad relativa o procesal y esa verdad relativa o procesal deriva de las características contradictorias del sistema es decir del interrogatorio de los testigos de los contra interrogatorios de testigos de peritos de las réplicas de las dúplicas esa característica de contradicción o contradictoria de esa característica contradictoria es de donde se derivará la verdad posible en el sistema acusatorio pero será siempre una verdad posible una verdad aproximada no una verdad pues este que tenga una pretensión de que sea una que implique algún tipo de correspondencia a esa verdad con la facticidad sino es simplemente la verdad procesal que arrojan los elementos contradictorios los interrogatorios a los testigos y a los peritos un elemento muy importante del sistema contradictorio es que existen pruebas que son innecesarias en el sistema contradictorio se pueden emplear pero de manera excepcional por ejemplo en el sistema anterior la prueba de inspección era muy importante la prueba de confrontación los careos eran pruebas fundamentales en el sistema previo en el sistema mixto en el sistema penal acusatorio son pruebas que excepcionalmente pueden emplearse fundamentalmente el sistema acusatorio descansa en pruebas testimoniales y en pruebas periciales en cuanto a los poderes del ministerio público los poderes del ministerio público salvo esto que llamamos el criterio de oportunidad en todos los demás casos los poderes del ministerio público en el sistema penal acusatorio están disminuidos el ministerio público ya no tiene fe pública el ministerio público no practica las pruebas obtiene datos de pruebas y presenta esos datos de prueba ante el juez el juez el ministerio público prepara pruebas para el juicio lo que se llama el órgano de prueba las decisiones más importantes del ministerio público son autorizadas por ejemplo medidas precautorias la fase de investigación son autorizadas por el juez de control el ministerio público no puede practicar diligencias importantes sin que el juez de control autorice ese tipo de diligencias y finalmente el ministerio público dentro del proceso del proceso oral está en igualdad de circunstancias que en la defensa y que el asesor jurídico de la víctima por otra parte hay reglas de exclusión de la prueba basta revisar el artículo 20 de la constitución para que nos demos cuenta que la prueba ilícita con algunas excepciones está prohibida en el sistema penal acusatorio esto contradice aquel viejo principio de Jeremy Benham que decía que la prueba era libertad yo creo que en el derecho mexicano por parte de la jurisprudencia o a través de reformas al código nacional de procedimientos penales pues debería así excluirse la prueba cuando sea ilícita pero también permitir que ciertas pruebas que aunque tengan un origen ilícito puedan resultar relevantes en el sistema acusatorio sin embargo el sistema acusatorio parece que es tajante con la exclusión de la prueba ilícita y esto desde luego limita las posibilidades de aproximarse a la verdad algo también que a mí me inquieta mucho de este sistema acusatorio es que el juez es pasivo el juez es un espectador las pruebas son aportadas por las partes son preparadas y aportadas por las partes como les dije en el sistema acusatorio no existe la figura de las medidas para mejor proveer el juez no puede dictar prueba de oficio por otra parte en el sistema penal acusatorio se favorecen todos los medios alternos como la finalidad del sistema acusatorio no es el hallazgo de la verdad sino es la solución de un conflicto social el hallar la verdad el carácter epistemológico del proceso pasa a segundo lugar porque es más importante la pacificación social el mantenimiento del orden público la paz la paz social pero no el hallazgo de la verdad bueno el criterio de oportunidad que ya mencioné que es tal vez el poder más grande que tiene el ministerio público en este sistema penal acusatorio donde el ministerio público claro con fundamento en lo que establece el código nacional de procedimientos penales determina que lleva a juicio y que no lleva a juicio hay también otros elementos que me preocupan mucho en el sistema penal acusatorio esto los mismos autores o profesores o litigantes expertos en sistema acusatorio lo han señalado la contradicción que existe en el sistema penal acusatorio por un lado y el incremento de delitos que dan lugar a la prisión preventiva oficiosa en este sexenio en este gobierno hemos visto el incremento desmesurado no desmesurado pero si muy importante de delitos que propician la prisión preventiva oficiosa eso desde luego no favorece al conocimiento de la verdad sino que pues vulnera principios como el de la presunción de inocencia y desde luego contradice las bases del sistema acusatorio también creo que reformas como las recientemente aprobadas en materia de extinción de dominio al haber permitido como acción civil como medida cautelar la venta anticipada de bienes pues son contradictorias con la verdad con la posibilidad de aproximación a la verdad y con el propio sistema penal acusatorio y algo muy grave en materia de guardia nacional se ha roto el principio desde mi punto de vista se ha roto el principio de que es el ministerio público el que conduce y orienta la investigación si uno revisa la reforma constitucional y legal que introdujo la figura de guardia nacional pues el mando de la guardia nacional no depende la dirección de la guardia nacional no depende del ministerio público no depende del fiscal general de la república ni de los fiscales generales de las entidades federativas el mando de la guardia nacional depende del poder ejecutivo del titular del poder ejecutivo que es el que nombra al responsable al titular de la guardia nacional esto desde luego dificultará todo el procedimiento de investigación porque aunque formalmente la guardia nacional esté bajo el mando y la conducción del ministerio público si el mando de la guardia nacional recae en el presidente de la república y no en el fiscal general de la república pues quiere decir que la guardia nacional tendrá facultades en la investigación persecución de los delitos al margen o no reportadas al fiscal general de la república habría por ejemplo que analizar bueno no tenemos toda la información los recientes acontecimientos de culiacán si aquí hubo una suerte de divorcio entre la labor de investigación de la guardia nacional y la coordinación que tuvo o no tuvo con la fiscalía general de la república en la práctica de esas diligencias entonces yo creo que el sistema penal acusatorio no es un sistema propicio para el hallazgo de la verdad se conforma esa es mi conclusión con una con verdades procesales con verdades posibles que derivan del principio contradictorio del sistema penal acusatorio yo propongo aquí algunas cosas que me parecen interesantes a ver que les parecen a ustedes propongo por ejemplo que si ya tenemos el sistema penal acusatorio pues abramos por ejemplo el sistema aprobatorio limitar el tema de la prueba ilícita permitir que en algunos casos tanto legalmente como jurisprudencialmente algunas pruebas que tengan carácter ilícito puedan aportarse al proceso solamente restringir la prueba ilícita que sea contraria a derechos humanos una prueba obtenida por ejemplo bajo tortura pues sería inadmisible pero hay otras pruebas que hoy en día la jurisprudencia y la ley considera ilícitas que podrían ser admisibles en el sistema penal acusatorio para garantizar el acceso a la verdad también me parece muy importante que en el sistema acusatorio salvaguardando la equidad procesal pudiese reformularse para que la prueba de oficio para que el juez no sea un espectador y el juez pueda proponer pruebas de oficio garantizando repito la equidad procesal entre las partes y medidas para mejor proveer también creo que es importante una gran discusión en México para derogar la prisión preventiva oficiosa para derogar las medidas cautelares que se incorporaron recientemente a la legislación como la venta anticipada en extinción de dominio y me parece fundamental que la Guardia Nacional debe estar subordinada a la Fiscalía General de la República pero no al Ejecutivo Federal además de las otras críticas que se han vertido respecto a la Guardia Nacional para que sea una institución preponderantemente de carácter civil y no militar y finalmente quiero terminar con esta reflexión en torno a la prescripción y voy a para que ustedes vean el problema de la prescripción y la verdad hace unos días entrevistaron al fiscal especializado en delitos electorales respecto al caso Odebrecht y la campaña presidencial de 2012 y le preguntaron oiga cada vez hay más información más datos periodísticos más datos que existen en autoridades norteamericanas autoridades de algunos países de Latinoamérica pruebas que podrían ser total o datos de prueba que podrían ser totalmente válidos en una investigación en México para revisar el caso del 2012 y la posible comisión de delitos electorales vinculados con el caso Odebrecht y la respuesta del fiscal especializado en delitos electorales quedaría cualquier fiscal especializado de nuestro país o de cualquier fiscal diría no tiene caso que hagamos una investigación oiga pero el conocimiento de la verdad es importante que conozcamos la verdad que conozcamos si efectivamente el presidente Peña Nieto o su equipo de colaboradores o el expresidente Peña Nieto recibió recursos de Odebrecht en qué cantidades en fin para su campaña electoral o que revisemos si hubo recursos como se dice ahora en alguna reciente investigación periodística recursos de contratistas de Pemex por más de dos mil millones de pesos a la campaña de Peña Nieto de 2012 y la respuesta del fiscal pues fue una respuesta técnica formal pero que no se compadece con la verdad que no coincide con la verdad dijo eso está prescrito qué caso tiene realizar una investigación sobre hechos aunque fuesen delitos que ya están prescritos y yo creo que aquí es donde debemos por un lado reformular esta idea de prescripción tal vez en México debiera tal vez les parece esto les pueda parecer muy contrario a la presunción de inocencia o muy contrario a los principios del sistema acusatorio yo simplemente digo que lo debemos discutir que ciertos delitos debieran ser imprescriptibles por ejemplo delitos como ya sabemos de lesa humanidad o crímenes de guerra pero también delitos de corrupción que debieran ser imprescriptibles en todo caso aunque no aceptemos esta tesis porque parezca muy fuerte muy dura muy contrario muy contraria al principio de presunción de inocencia lo que si me parece es que aunque existan hechos que posiblemente se consideren prescritos en un proceso penal eso no obvie o no impida que se conozca la verdad es decir el ministerio público podría investigar perfectamente los hechos de 2012 y decir ocurrieron estas cosas hubo estos recursos de Odebrecht los contratistas de Pemex aportaron dos mil millones de pesos a la campaña estos fueron los hechos así lo investigamos la sociedad mexicana tiene derecho a saber esto ah que legalmente ya prescribió bueno decimos que ya prescribió pero la sociedad mexicana recibiría el conocimiento de como las campañas electorales o en cualquier otro tipo de delito de corrupción o de lavado de dinero o cualquier otro delito pues se dan determinados hechos este es un expediente muy sencillo que tiene el ministerio público que tienen los jueces para no descubrir para no hallar la verdad es decir los hechos prescribieron ya no conocemos la verdad se extinguió la acción penal ya no vamos a continuar investigando ya no vamos a continuar aportando elementos o datos de prueba porque la acción penal se ha extinguido y esto desde luego afecta al conocimiento de la verdad entonces para concluir lo que yo quiero señalar es que tenemos que pensar en sistemas procesales sistemas procesales constitucionales sistemas procesales civiles sistemas procesales penales administrativos laborales en donde el fin el hallazgo de la verdad sea un elemento fundamental un objetivo de ese tipo del proceso correspondiente y no sea un elemento secundario subordinado a elementos de pacificación de orden público de estabilidad social lo importante y ese debe ser el fin de cualquier tipo de proceso que debemos rescatar es y ahí coincido con Tarufo y con otros teóricos como laudan el fin fundamental de cualquier proceso de cualquier sistema procesal debe ser el hallazgo a la verdad y claro eso no significa que sea el único fin del proceso el hallazgo a la verdad puede haber otros fines pero esos esos otros fines deben estar subordinados a la verdad porque sin sin verdad no puede haber justicia no quiero terminar con un eslogan de ONG de activistas sociales pero eso es cierto sin decisiones en donde se muestre la verdad pues no podemos hablar de decisiones justas y como juristas tampoco o filósofos del derecho no podemos conformarnos con verdades procesales con verdades formales que no tienen relación o vinculación con la facticidad con los hechos mismos pues les agradezco mucho su atención y si hay algún momento para discutir algo creo que ya viene la otra mesa alguna pregunta o dos o algún comentario pues estoy a la orden antes que nada un comentario muchas gracias Jaime por la presentación si ven ustedes el título de las jornadas en esta ocasión es fronteras de la teoría jurídica contemporánea y me permite explicitar algo interesante con respecto a lo que discutimos ayer lo que empezó a surgir ayer lo que se puso en entredicho en la primera mesa fue básicamente la necesidad de reformular la manera en la que entendemos la teoría del derecho algo que presentó Jorge esta idea de que hay teorías que son core concepts y que lo demás se debe poder explicar a partir de ellas y el debate de si vamos a hablar de teorías jurídicas particulares si ligamos lo que se habló también ayer acerca del problema del instrumentalismo que tocó nuestro amigo Thomas pareciera que el instrumentalismo y la manera de manipular el derecho es una de las propiedades que tendríamos en ese explanando un pendiente que serían los problemas que no corresponden por ejemplo a las teorías de la justicia de Rawls que son particulares de América Latina yo diría que el tema de la eficacia jurídica es el problema fundamental que tenemos en nuestros respectivos países y no hay teorías acerca de la eficacia jurídica robustas en este sentido y ligándolo con lo que acaba de presentar Jaime además del instrumentalismo a través del cual manipulamos el derecho en función de intereses y vinculado con lo que veremos más adelante y que también se comentó ayer en la presentación de Noel pues hay una serie de factores cognitivos más allá de lo que establecen solamente las normas jurídicas que son los que hacen que se manipulen las normas de manera instrumental y además de eso tenemos la configuración de instituciones que aun cuando funcionen como establece el derecho van más allá o simplemente no alcanzan aquellas expectativas sociales que tenemos acerca de para qué habrían de constituirse las instituciones yo diría que Jaime lo que hace es reforzar la pregunta de qué tipo de teoría del derecho necesitamos hacer nosotros que escapa a lo que permiten explicar las teorías dominantes de carácter básicamente anglosajón muchas gracias Jaime y tocó también un problema fundamental normalmente cuando hablamos de filosofía del derecho pensamos en teorías generales del derecho pero la epistemología jurídica es una rama de la filosofía del derecho igual que la epistemología lo es de la filosofía en general igual que la metodología la lógica etcétera entonces muchas gracias Jaime por habernos hecho esta ponencia tan interesante que desde luego sí se vincula completamente con muchos de los problemas de la eficacia del sistema jurídico e incluso de las expectativas que tenemos acerca de la función de las instituciones porque aun cuando estuvieran funcionando como dice la ley que no es el caso la pregunta es si están respondiendo a las expectativas que en términos de filosofía política o filosofía moral estaríamos esperando de las instituciones tenemos tiempo para una pregunta sabemos la dinámica del evento no es propiamente un congreso para el público sino es primero un seminario de discusión entre los especialistas así que si alguno de los ponentes quisiera hacer alguna pregunta adelante Jorge tengo una pregunta muchísimas gracias por la ponencia tengo una pregunta que es menor pero no quiero hacerle una forma que sea injusta porque se habla durante toda la conferencia del derecho a la verdad y de la facticidad pero la pregunta que tengo es bueno quien entiende por verdad pero esa es una pregunta injusta esa es la pregunta de los epistemólogos y no podemos pretender resolverla ahora pero si hay una pregunta que es de carácter jurídico que entendemos por concepto de verdad jurídica como puesto de verdad meramente procesal en este sentido por ejemplo la corte interamericana establece que tenemos un derecho a la verdad que las víctimas tienen un derecho a la verdad un derecho a pero ese es un derecho a qué un derecho a una narrativa que sea correcta a una narrativa que sea justificada o en el caso que usted hablaba de Peña Nieto la comunidad tiene un derecho a qué a saber que diferente de la mera verdad procesal que se pueda que está que está limitada por factores de licitud de las pruebas diálogo lo que las partes puedan probar incluso la experticia de los litigantes todo eso pero más allá de eso a qué tiene la comunidad que se entiende como a qué prestación objeto tiene la comunidad que se entiende como derecho a la verdad dejando de lado la cuestión epistemológica que no es que no es relevante a la a la concepción jurídica de verdad más allá de verdad procesal sí yo creo que bueno es una es una pregunta muy compleja que entendemos por verdad pero podríamos ir tratando de de apuntar algunas ideas no por un lado la verdad por ejemplo como la entendemos en filosofía o en ciencias sociales cuando los enunciados son aceptados socialmente no es un una idea de verdad o la idea de verdad ahora que menciona Jorge el tema de el ejemplo de la de la corte o de la comisión de la corte interamericana de derechos humanos ahí y yo creo que la corte se está refiriendo a la narrativa a los hechos no que efectivamente ocurrió pongamos el ejemplo de de Culiacán de hace unos días aún no sabemos qué ocurrió había una orden de aprehensión en contra de esta persona Ovidio no había una orden de aprehensión quién giró la orden de aprehensión por qué no se acompañó la orden de aprehensión con la orden de cateo por qué se practicó la diligencia a esa hora qué autoridad giró las órdenes qué autoridad implementó esas órdenes son hechos que desconocemos totalmente yo creo que tenemos que comenzar hablando de verdad pues desde las cuestiones más simples simplemente desde la cuestión de la narración de los hechos a ver esta decisión qué autoridad la tomó cuándo la tomó cuáles fueron las circunstancias de modo tiempo lugar quién la ejecutó por qué la ejecutó así por qué no tomó en cuenta otras consideraciones claro esto exige y lo reconozco una reflexión mayor acerca de la verdad y también entiendo que hay posturas diversas posturas diversas sobre la sobre la verdad la imposibilidad de una verdad total o una verdad objetiva pero pero lo que ocurre en la práctica del derecho y con esto voy a terminar con el ejemplo de Peña Nieto en la práctica del derecho lo que lo que lo que termina existiendo es una verdad procesal formal cuando el proceso electoral del 2012 a mí me tocó estar de Peña Nieto estar cerca un poco del proceso y el tribunal electoral que fue el que resolvió el problema de la validez o nulidad de la elección pues no decidió por ejemplo no practicar pruebas de oficio decidió no practicar pruebas para mejor proveer se conformó con las pruebas que aportaron las partes y entonces una de las de las imputaciones de los señalamientos es que se había comprado el voto y para acreditarlo entre otras datos de prueba se ofrecieron tarjetas de la tienda Soriana pero pudimos reunir solamente 15 mil tarjetas de la tienda Soriana y pudimos reunir otro tanto de tarjetas Monex la diferencia de votación entre el primero y el segundo lugar fue de más de 3 millones de votos entonces dijo el tribunal aún suponiendo que esas tarjetas que son 30 mil este fuesen hubiesen servido como instrumento para la compra del voto pues 30 mil no afecta la diferencia o no es determinante respecto a la diferencia de 3 millones de votos y esa fue la verdad formal el tribunal no practicó ninguna diligencia adicional se conformó con estas pruebas y bueno formalmente procesalmente el licenciado Peña Nieto ganó constitucional y legalmente esas elecciones y la imputación de invalidez pues no tuvo relevancia no hubo en ese momento una investigación mayor el propio tribunal electoral se negó por ejemplo a solicitarle a la unidad de fiscalización del INE mayores elementos probatorios simplemente se conformó con lo aportado por las partes no hizo un esfuerzo adicional ¿qué verdad es esa? es una verdad procesal y todos los días esto ocurre en los procesos de nuestro país ¿no? de los más importantes a los menos importantes entonces lo que lo que queremos o bueno lo que gente como yo pretende es un tipo de actividad judicial mucho más comprometida con la verdad si solamente estamos comprometidos con los elementos que aportan las partes en un proceso pues resultarán verdades formales insuficientes que no darán cuenta ni de manera aproximada de lo que pudo haber ocurrido en la facticidad pero si reconozco tu preocupación ¿no? que debemos entender por verdad efectivamente existen hechos o solamente interpretaciones de los hechos pero tú puedes coincidir conmigo en este caso concreto pues que el tribunal no se esmeró no se propuso ir más allá de los elementos que pudimos aportar y con el paso de los años pues han aparecido elementos o datos que nos dan a entender que hubo una operación política financiera muy importante que involucró a empresas como Odebrecht que involucró a contratistas de Pemex y que el juez o el tribunal de haber tenido toda esta información en sus manos en el 2012 pues hubiese seguramente resuelto de otra manera pero el juez o el tribunal no se comprometió con la verdad y esto pasa en los tribunales mexicanos todos los días todos los días ¿no? un asunto termino con un asunto familiar ¿no? o testamentario pues una de las partes presenta el último aparentemente el último testamento pero hay otro testamento de otro posible heredero ese testamento no se aporta al juicio y el juez resuelve ni siquiera envía el oficio al archivo general de notarías a ver si existió otro testamento yo lo he visto ¿eh? yo lo he visto lo he vivido lo he sufrido no investigó si había otro testamento y el juez dice ah pues este es el último testamento y con este fallo y el heredero es fulano de tal cuando si pudo haber por ejemplo enviado un oficio al archivo de notarías haber encontrado que existían otros testamentos de fecha posterior al que fue presentado en juicio entonces es eso ¿qué tipo de juez requerimos en los sistemas jurídicos? ¿un juez pasivo un juez espectador o un juez activo? claro el juez activo tiene un problema el juez activo puede vulnerar esto que llamamos el principio de equidad procesal de igualdad de armas entre las partes entonces ¿cómo tener al mismo tiempo un juez activo y con el pleno respeto salvaguardando este principio de igualdad procesal entre las partes? bueno pues ya estamos el último para la siguiente mesa le agradecemos a Jaime su muy buena ponencia entiendo que no fue una exposición muy filosófica la idea la idea era esa cuando me invitó Enrique y me invitó Patricia López Solvera me dijeron que sea de epistemología aplicada y dije bueno ¿qué aplico? bueno ¿cómo lo demuestro? pues lo demuestro y dije bueno voy a tomar dos temas el constitucional y el tema penal para mostrar cómo no hay verdad en general no hay verdad en los procesos judiciales en nuestro país y no se garantiza ese derecho a la verdad que está contemplado en la convención americana de derechos humanos sobre derechos humanos muchas gracias muchísimas gracias a ti aquí el jefe gracias